De las 15 personas capturadas en la provincia de Guanentá acusadas de pertenecer a dos bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico en municipios como Charalá, Páramo, Aratoca y San Gil, 12 de ellas fueron cobijadas con medidas de aseguramiento en cárceles. Ante estos golpes propinados por las autoridades investigativas y judiciales, el mandatario de los angileños manifestó que se da un claro mensaje a la delincuencia. Se venía adelantando un trabajo más de inteligencia de casi ocho y nueve meses de investigación a través de la CIGEN y que dieron estos resultados. Aquí lo que demuestra es que teníamos problemas sociales muy fuertes en varios sectores de ellos, de las quejas de los ciudadanos, de los presidentes de junta. Las actividades de investigación se continuarán adelantando, ya que hay reductos de algunos grupos que se dedican al expendio de estupefacientes, dañando en gran parte a los menores de edad y generando inseguridad en algunos sectores de la capital turística de Santander. Aquí lo que invitamos a los ciudadanos y con certeza decirlo a través de este medio, que ahí había varios venezolanos que estaban delinquiendo en nuestro municipio y que todo el peso de la ley para aquellos que llegan a delinquir a nuestro municipio. Por el delito de fabricación tráfico...